¿Hace cuándo ya me continuará? ¿Sabes que sé? ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? Cantaré, áigame, cantaré, baúl y el rey de vos. Óyame, respóndeme, lláveme, salvador. ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? Que no posa de ser meu inimigo, yo lo vencí. Meus inimigos se alegrarán si yo caí. Cantaré, áigame, cantaré, auguréme o rey de vos. Meus inimigos se alegrarán si yo caí. Meus inimigos se alegrarán si yo caí. Meus inimigos se alegrarán si yo caí. Cantaré, áigame, cantaré, áigame o rey de vos. Cantaré, áigame, cantaré, áigame o rey de vos. Cantaré, áigame, cantaré, áigame o rey de vos. Hace cuándo con tu rostro ocultarás? ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? ¿Hace cuándo con tu rostro ocultarás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!